En estos momentos, la escolta de la vigésimo tercera zona militar hará entrega de nuestro lábaro patrio a la gobernadora del estado de Tlaxcala, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Recibe nuestra enseña patria, lo que el mexicano tiene, honra, admira y ama y se dirige al balcón central de Palacio de Gobierno para vitorear a los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Tlaxcaltecas, ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la voluntad del pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!